Todos hemos visto lo que ha pasado en Madrid, todos hemos visto la gran nevada y todos sabíamos la gran nevada. De hecho yo a un amigo que vive en Madrid le informé tres o cuatro días antes de que, bueno, no sé si era el lunes o el martes, cuando yo escuché en la radio y en la tele a Roberto Grasero decir que con el 75%, bueno, ya venían desde el sábado o domingo. O sea, que si la falta de previsión o no, pues si tenemos políticos que no escuchan al hombre del tiempo, pues habrá que ponerles a ver televisión o a escuchar la radio. Esto sábado, domingo, lunes, creo que el martes ya lo volvieron a repetir, hablaban de 25 centímetros de nieve. Y, bueno, pues el jueves no llegó, el jueves todavía Brasero anticipó que, bueno, anticipó no, dijo ya que esto era un anticipo de lo que iba a llegar el viernes y el viernes llegó la gran nevada. Pero no es de la gran nevada de lo que quería hablaros hoy, sino de lo que ha pasado después de la gran nevada, que, por cierto, la gente, la raza humana me deja mucho que desear robando un camión de alimentos. En fin, gente insolidaria. Yo siempre creí que la gente en las catástrofes se ayudaría, pero no. Yo me sorprendía cuando veían las películas aquellas de Estados Unidos que se desbordaba un río, iban todos a robar joyerías y tiendas de televisores. Y que tenían que mandar a la Guardia Nacional a proteger los comercios. En fin, la gente... No voy a hablar de la raza humana, ni de lo que... Bueno, no tenemos ejemplos tan extremos como este, pero tenemos la señora que se llevó ocho barras de pan. Cuando normalmente se lleva dos, ¿no? ¿Por qué? Para congelar las siguientes. Porque el miedo al desabastecimiento. Y decían en televisión, los de la patronal de transportistas y demás, que por favor, que la gente consumiese lo que consumía normalmente, que en unos días se repondría todo y normal. O sea, que sí. ¿Por qué hubo desabastecimiento en los supermercados? Porque la gente fue con miedo. O sea, como la primera vez. ¿Cuántos rollos de papel higiénico gastas al mes? No, pues hay que llevar todo. Hay que acaparar el carro, ¿no? Hay que llenar el carro del supermercado. Y si el vecino se muere de hambre, así de solidarios somos los humanos, pues que se muera. Yo me llevo ocho barras, en vez de que cada vecino se lleve las dos de siempre, ¿no? Yo las congelo. Bueno, había gente vendiendo luego papel higiénico después de la primera oleada de la pandemia, porque no sabía dónde almacenarlo. Bueno, guardarte con los dos rollos que gastas al mes. No tienes por qué llevarte todo el supermercado. Estanterías, gracias. Pero bueno, no quería hablar de este tema. Esto es otro prolegomeno, preludio. Quería hablar de zona catastrófica. ¿Por qué el gobierno de España no quiere declarar zona catastrófica a Madrid, viendo las imágenes? Pues porque no tiene dinero, sencillamente. Si es que, clara y sencillamente, el gobierno de España no puede declarar zona catastrófica a nada, ¿por qué no tiene dinero? ¿Y por qué no tiene dinero? Porque se lo ha gastado. Claro, pues si tú eres Sánchez y te vas en Falcon, en vez de ir en bicicleta o en metro, como ocurre en Holanda. En Holanda el ministro va en metro. Dile a Sánchez que vaya en metro. Bueno, no le aguantaría nadie y le lanzarían algo, ¿no? Pues ¿por qué le lanzarían algo? Pues porque lo está haciendo mal. ¿Por qué hay quejas contra los políticos? Pues porque lo hacen mal. Si lo hicieran bien como música, pues la gente les querría y les respetaría y les trataría bien, ¿no? Hombre, siempre puede haber algún loco, pero en Holanda van en bicicleta, en transporte público. Bueno, vale, puedes usar el Falcon, pero no necesitas 400 viajes en Falcon para ir a mi... o para ir a visitar a mi mujer, que la tengo en Doñana, o a ir a un concierto. Si derrochas dinero público, dinero público de todos los españoles en gastos innecesarios, luego no hay dinero para gastos necesarios. Esto se lo podría decir ahora a Sánchez y a Iglesias. La Iglesia es tan comunista, tan populista, tan de la gente. Vamos a ver, si España con Rajoy, con Aznar, con José María Aznar, con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido 11, 14 ministros, quiere decir que con los 14 ministros sobran para gobernar España. Sobran. Y tenemos dos opciones. Tan populista, tan comunista, tan bueno que eres, Iglesias con el pueblo. Y señor Sánchez, tan socialista que dices ser del partido, socialista, pero de socialista nada. Pues si piensas en el pueblo, tenéis dos opciones. Dejar el gobierno en 11 ministerios o en 14 ministerios, como los tuvo José María Aznar, como los tuvo Felipe González, como los tuvo Rajoy o Zapatero. Me da igual. Claro, si tú quieres enchufar a tu mujer y darla 6.000 euros al mes, luego no hay dinero para sanidad, luego no hay dinero para sal ni para quitanieves y no hay dinero para pagar indemnizaciones ni declarar zona catastrófica. Tenéis dos opciones. O quitar la mitad de ministerios o decir vamos a cobrar la mitad. Que bueno, siendo presidente del gobierno y siendo lo que cobráis, es que podéis... ¿Por qué no os ponéis el sueldo mínimo, el salario mínimo en del profesional? ¿O dos veces el doble? Vamos a decir que un ministro puede ganar el doble que una persona normal. Y vamos a quitar todas las dietas que tenéis. Todas las dietas. Pero a los ministros y a todos los políticos. Quitamos todas las dietas y sobraba dinero para emplearlo en sanidad, en quitanieves, en sal o en... Las indemnizaciones que se debidan de pagar a la gente que ha sufrido daños materiales por el temporal. Zona catastrófica. Pero claro, se puede ser muy populista, muy socialista o muy comunista podemita. Y entonces, estar en la oposición y decir, uy, vamos a ayudar a toda la gente. Y se puede poner un montón de dinero. Vamos a decir, vamos a construir edificios para los inmigrantes. Centro especial de estancia temporal de inmigrantes de acogida. O sea, los CETI famosos. Estancia temporal de inmigrantes. Centro de estancia temporal de inmigrantes. Las siglas. Y claro, pues si construyes un edificio, un edificio cuesta dinero. Si ese edificio encima está pintado por dentro, pintarlo, acondicionarlo, fontanería, electricistas, calefacción, cuesta dinero. Si encima necesitas un personal para mantenerlo, cuesta dinero. Y si encima tienes que dar de comer a la gente que está allí porque ha venido ilegalmente a España, porque te parece bien que venga la gente haciendo cosas ilegales... Y yo es que me pregunto, ¿cómo le puede parecer a un político bien que alguien haga algo ilegal? Como yo me planteaba también, esto es aparte de otra reflexión autista. Es por ejemplo, ¿qué cojones está Barajas lleno? Si estamos confinados en la provincia. O sea, estamos todos confinados en la provincia de Madrid, que no puedes salir a Extremadura, ni a Guadalajara, y de repente puedes ir en avión a Cuba. No me jodas. Pero, ¿cuál es el confinamiento? Bueno, esto es igual nuestro vídeo. Bueno, si no hubiera CETIS, si no hubiera extranjeros, si viene una patera y le dices, quieto, alto, retorno a tu país. Aquí hay una frontera, no puedes pasar. O papeles, o no pasas. Que te vas a ahogar, te ponemos otra barca y te vuelves. ¿Por dónde has venido? Y si quieres pasar, te pegamos unos tiros, que es lo que te hace la Guardia Civil. Y yo, mañana, sáltate tú. Ciudadano español normal, un control de alcoholemia. Con el coche. Y van y te persiguen, y te ponen... El otro día pegaban tiros al aire, no sé quién. Pues estaría drogado, ¿no? En televisión. Alguien se iba drogado, se estaba drogando en el coche. Y, claro, se asustó, porque le vino la Guardia Civil, o no, era la Policía, no sé si, la Policía Nacional, o la Municipal, o los Mossos, a pedirle la documentación y huyó. Y lanzaron tiros al aire. Bueno, si tú eres inmigrante ilegal, de saltar a la frontera, no hay tiros en el aire. Bueno, claro, luego, aquella vez que intentaba saltar a la valla, entrar en Ceuta, Melilla o no sé dónde, los detenidos eran la Guardia Civil, por intentar cumplir las fronteras. ¡Joder! A las ONGs. Otras. Dinero, cero a las ONGs. Si tú eres una organización no gubernamental, y además se supone que es sin ánimo de lucro, yo quiero que me explique Cruz Roja Española los 800.000 euros. Vamos a ver, si los voluntarios son voluntarios, no cobran nada. Y si las vacunas, para apoyarlas, te las dan gratis, ¿dónde coños vas a gastar los 800.000 euros? ¿No sois una organización no gubernamental sin ánimo de lucro? Pues todas las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, cero euros de impuestos del Estado. Hasta que la deuda pública española sea cero. Que luego si les quieren dar ayudas y subvenciones a las... Claro, todo el mundo monta, que es lo que dice la derecha, montan los chiringuitos de género, LGTBI, de mujer, etc. Y hay un montón de ONGs. ¿Por qué? Pues porque reciben subvenciones del gobierno. Si el gobierno no diese subvenciones, no voy a decir la mitad, igual hasta el 90% de las ONGs desaparecerían. Pero claro, como han descubierto, yo me pongo presidente y me gano un sueldo de la ONG. Claro, tengo unos voluntarios que no cobran, pero yo cobro sueldo porque soy presidente. Bueno, pues si quitásemos CETI, si quitásemos subvenciones, si quitásemos la mitad de los ministerios, si pusiésemos a Sánchez a viajar en metro o en coche oficial y redujesen gastos y si todos los políticos, todos, todos los políticos, viendo la situación de pandemia, de austeridad, se dijeran, mira, no vamos a cobrar dieta ninguna y nuestro sueldo máximo va a ser 1.200 euros al mes. O no, 1.800, 1.800. Bueno, qué chiste. Si la mayor parte de los ciudadanos españoles cobrase 1.800 euros al mes, hacían fiesta. Si es que la gente está cobrando 1.100, 1.200, o sea, que con 1.800 o 1.900, porque son 950, el doble del salario, fíjate. O sea que es alucinante con dos veces el salario mínimo interprofesional vive todo el mundo. Y además, como lo decía Casado, ¿no? Estáis allí todos los políticos no por interés, sino por servicio público. O sea, que si estáis por servicio público de verdad, pues eso, con el doble del salario mínimo interprofesional, vais que chutáis. Sin dietas y sin nada. Y entonces se abría dinero para zonas catastróficas, para comprar quitanieves, para pagar médicos y enfermeros, que mira, ahora necesitamos 15.000 enfermeros o enfermeras en España. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no los han atortado? Porque han recortado de ahí. Recortan de la sanidad, pero enchufan a la mujer. En un ministerio creado exprofeso para enchufarla. Porque ni existía ni se necesitaba. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias!